Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Gamer Hispano Estamos en un gameplay grabado de la demo de Resident Evil 3 Nemesis Resident Evil 3 Remake, el segundo gameplay que grabo Que esto es super raro, como ya he dicho en el anterior gameplay El primero que he hecho de Resident Evil 3, que por cierto me mató, Nemesis al final Intentando ya escapar, pero bueno, provocando esa escapada con la manguera de incendios ya Y digo, bueno, quiero un poquito de acción, me la voy a jugar Bueno, a partir de ahora va a ser un poquito más diferente Vamos a reservar granadas explosivas para Nemesis E intentaremos escapar esta vez y terminar la demo correctamente Lo hicimos bien, globalmente Hasta el enfrentamiento con Nemesis todo salió bien Pero claro, Nemesis ya complicó muy mucho las cosas Este Nemesis aparte, es más lento que nosotros Pero cuando nosotros le sobrepasamos, saca un tentáculo que nos engancha Y nos atrae hacia él Y bueno, es un combate muy difícil, muy complicado Bueno, segundo gameplay, vamos a llamarlo esto así Segundo gameplay de Resident Evil 3 Remake Misterio, ¿por qué no hice esto hace dos años atrás? Pues no lo sé, no lo recuerdo Puede que al principio, como yo tuve la Playstation 4 Hace dos años, bueno, hace dos o tres años Final de 2019, creo que compré la consola Y le empecé a dar uso a partir del año 2020 Por enero o por ahí, ya empecé a darle uso Pero vamos, que ya os digo que era un regalo de Reyes Magos de esa época Que me la compré con mi propio dinero Y que no supe de las grabaciones de Cher Hasta poco tiempo después Puede que sea ese el motivo Puede que sea... y es lógico Porque si yo no sabía nada de cómo hacer capturas de pantalla Ni cómo hacer vídeos ni directos Pues no podría hacerlo, ¿no? Obviamente Ya más tarde, pues conocí a nuestro queridísimo compañero Richard Y demás, creo que él fue el que me explicó el tema de los gameplays De cómo hacer streaming de directos y todo eso Sin necesidad de hacer de ordenador ni de capturas de vídeo Así que fijaros en el avance de Playstation Vamos a seguir la historia, chicos Esta me voy a intentar pasar por alto las cinemáticas A ver si puedo ¿Vale? Esto es la demo Estamos jugando la demo de Resident Evil 3 Remake ¿Vale? En versión de Playstation 4 Vamos a intentar ahora a jugar mejor que antes Y esto es como todo, ¿no? Jugar mucho Y... Y cogerle el truquillo, como se dice Los movimientos y todo Saltar Vamos a saltar todas las cinemáticas porque... Tenemos que equipar En medio de la superficie Abre la producción Vale Vale Encontramos las primeras municiones De Pichola ¿Vale? Ah, otra cosa No voy a leer absolutamente nada Voy a pasar por todo esto ¿Vale? Porque esto ya lo hemos leído en el anterior gameplay Y no queremos que esto se haga eterno Y ahorrar tiempo Para... Ya sabéis Para que no se haga hecho tan largo ¿Vale? Corred Ya lo estamos haciendo Más adelante Cuando me pase la demo Y me aburre la demo Y todo eso Me compraré el juego completo Estoy dudando si compranlo físico O en digital Dependiendo de las circunstancias Si veo que ninguna tienda ya lo vende Pues entonces lo compraré en digital Pero bueno Ahora mismo no me urge Ahora mismo no me urge ¿Vale? Comprar lo quiero decir Así que de momento Nos conformamos con la demo Que no había grabado Ni un solo gameplay La demo Solamente de Resident Evil 2 Esto es muy extraño Esto es muy extraño No sé por qué grabe de Resident Evil 2 Y de Resident Evil 3 no Tranquil Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es? El viejo tanque me ha hecho limpiar los ruines ¿Puede reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación Cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Subestación Vale Sería lo del tema de los trenes ¿Vale? Lo cogemos todo ¿Vale? La hierba verde La hierba esta La polva Que ahora podemos combinarla por cierto Porque es Combinación Porque algunos objetos Pueden combinarse con otros Tanto para liberar espacio Como para crear otro nuevo objeto Por ello le dije Más y combinar ¿Vale? En este caso queremos más munición de pistola Porque hacemos Combinamos Polvora A Con polvora A Y la combinación de las balas Pues con esta ¿Vale? No sé cómo se Ah, vale Cambiar de arma Es esto Vale Y hierba roja Pues La hierba roja Se combina con la verde Para maxifizar Para maxifizar Para maxificar No sé cómo se pronuncia Maxificar La potencia La potencia ¿Vale? Ahí vemos Vale Ya tenemos Examinada Mira Distintas restadas Toda la salud ¿Vale? Bueno, aquí tenemos Un baúl Para guardar objetos O sea, no vamos a utilizar prácticamente Porque esto es una demo Bueno, más cosas aquí Es decir Que ya la demo me la pasé Me la pasé En otra ocasión Lo que pasa que Que por H o por B Pues no No grabé gameplay Ni directos Ni nada De Resident Evil 3 No me sé Es súper raro Tratamos de mí Mucho más Algo Algún motivo tendría Bueno, ahora no recuerdo Cuál Porque hace ya dos años Bueno, vamos a acabar con este Que este me costó Antes de trabajar Disparo crítico ¡Ostras! Te has llevado Un critical Y antes En el primer game Demo En la primer gameplay Me costó muchísimo Derribar a este Sinvergüenza Y aquí de un Disparo Tan Critical Que buena Tenemos que cruzar la calle Aquí está la tienda de juguetes Vale, aquí no hay más nada Tengo entendido Que también se puede A ver Se puede encender la linterna Pero No tengo Ni la más Remota idea ¿Vale? Zonas de Muertos Básicamente Puedo caminar Y apuntar A la vez Esto no se puede abrir Aquí no hay nada Más munición Mira 15 balas Vale Aquí dos zombies Me aparecen Hasta le hice un criticante Pero Esta vez Vamos a matarlos Con cuchillos A la cabeza No Te levantes No No Joder Ya no te vas a levantar Perro No te levantes Hombre Y tú tampoco No te levantes Tampoco Ay A la basura Es lo que soy Basura Paso rápido L y L1 R1 Vale Esto es para esquivar A ver si lo veo así Bueno ando más rápido Pero No sé Aquí no hay nada Pistolas de agua Que bien Vamos a abrir esto Pólvora Recargamos Vale Vale A ver que pasaba Carlos estoy en la avenida principal ¿Hacia dónde voy? Es una torre de transmisión Es la subestación Tendrás que dar un rodeo por un callejón Para llegar allá ¿Te refieres al que está en llamas? Puede Pero seguro que tú La reina del hielo Podrás apagarlas La reina del hielo dice Para conseguir pasar por aquí Claro Una mancara de incendio No tengo la manguera Así que tengo que dar la vuelta Vale Vale Ahora empiezan los chungos chicos Ahora empiezan los chungos pirungos Los zombies van a tirar la valla Vale Tengo aquí un bidón de gasolina Para reventar Acerquense Acerquense chicos Acerquense Acerquense un poquito Hasta luego Pimpollos Arde, arde Arde en llamas Hola 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 Vale, aquí se puede dar la vuelta Pero ahora mismo no Ok ¿Aquí qué hay? Nada Puros catapores Vale Aquí es donde empieza lo bueno después Con el Nemesis Antes vamos a intentar acabar con esta gente Porque Después pueden dar problemas con el Nemesis De por medio Uno menos Uno está comiendo un cadáver ahí Bueno Me puedo electrocutar con la máquina esa A ver Vale Ya miren eso Y Chope No No la he visto No la he visto No la he visto Perra Bueno Se levantan encima Son resistentes los zombies De aquí De este juego No recuerdo A ver Usa el mapa Vale Ya lo sabía Bueno Me puedo curar Pero ahora mismo no Me he dado, tío Venga, venga En serio Está trucadísimo el juego, tío El tío de la cabeza No le da nada, tío Me pongo en medio Venga Me pongo en medio Me pongo en un shop Una Toma A los ojos Un critical Este no se va a levantar Eso seguro Por si acaso El otro Que se va a levantar No se va a levantar Así de claro, ¿vale? Tú tampoco No te vas a levantar ¿No, perra? Eres una perra Tradicionera Atacando por la espalda ¿Sabes? Tengo una idea Vamos a atacar antes Bueno, espérate, espérate Espérate Vamos a una cosita Más pólvora Perfecto Vamos a combinar esta Con esta Y esta Con esta Vamos a limpiar Antes la zona De zombies Que están aquí Arriba ¿Vale? Para después Tener camino libre ¿Vale? Esas son unas cuantas cosas Unas pequeñas triquiñuelas Para que después No pase factura Esa es la idea Aquí hay un cadáver Mira, ya me ha visto, ¿no? Ah, pues no me ha visto Cogemos la llave roja Vamos a combinarla Con la cola verde Ya tenemos dos mezclas Perfectas A ver ¿Se le va a levantar o qué? Espérate, espérate Si se levanta Se va a comer Ese se va a levantar Eso seguro No, tengo un bidón ahí Para él Es que para tirar La Nemesis Va a ser más complicado Es que nomás que se levante uno Ahora, ahora Levántate, levántate Levanto De perra Ahora, ahora sí Ahora sí Se la comiste Y los dos con papas Arder, arder Arder en llamas A dos de un tiro Pero bueno Vale, este que tenía Más pólvora Qué bien Vale, y para más Para estar preparados Cuando esté Nemesis Bajamos esto Para abajo, ¿vale? Por ahí es donde tenemos que escapar Yo en verdad Si quiero, termino la demo Lo que pasa es que, claro Quiero saborearla Ya es una demo No tengo el juego completo Vamos a saborear de mientras La demo de la mejor manera Ya que no tengo el juego completo Me puedo tomar todo el tiempo del mundo Y todo eso Mira, aquí se ve otra escalera, ¿no? A ver A ver Aquí se ve otra escalera Pero por allá no se puede ir, ¿no? No se puede subir por aquí No No me deja subir por ahí No sé Pero es curioso, es curioso Una curiosidad más Vamos a abrir, chicos y chicas Ahora vamos por la de estos de los donos Pero antes quiero entrar por aquí Para abrir la caja fuerte Y mejorar la pistola ¿Vale? Ya es hora de abrir la pistola A ver Aquí tenemos la caja fuerte Ah, es un cuadro Perfecto Vamos a abrir bien la caja fuerte Era No Espérate, espérate Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahora 1, 2, 3 Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y la abrimos Ay ¿Y ahora qué pasa? Tenemos la mira de la pistola La Equipamos Sí Pero antes vamos a ver Que Examinamos Pieza especial para la G19 Añade una mira que permite más precisión al apuntar Simplemente lo que da más precisión ¿Vale? En ese caso combinamos con la pistola Y ya tenemos la pistola con la mira especial ¿Vale? Simplemente eso ¿Aquí qué más hay? ¿Un librito? Vale Esto es lo que Es tontería Pólvora Vale, la cogemos A ver ¿Aquí no hay un zombie? Ah, pues sí Ya me he dicho Bastante por culo Uy 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 No te levantes No te levantes Perro Que no Te levantes Quédate en el suelo ¿Vale? Perfecto Quédate ahí Que estás más guapo Vale Aquí Vale No hay absolutamente Nada más Por lo que veo Ni munición Ni mi char charly Un maletín Fíjate Un maletín Bastante raro Arrón ¿Qué más hay? Ah, por la pistola Perfecto Una tía tiragi Pero nada Creo que Podemos salir también Por aquí Lo sé Pero Pero lo suyo Es por el otro sitio Chicos ¿Me han dicho? Creo que me ha dicho Y querrá subir Vamos a ir por la máquina De dono Mejor chicos Vamos a matar A estos sinvergüenzas Rápidamente Ya están todos muertos Estante no se van a levantar La complicación Va a ser cuando Se venga el némesis Eso sí Pero bueno Tengo unas en la manga Para él Vale El R1 Para hacer esto También le podemos Disparar aquí Que se le otrocute Vale Aquí más balas Más balitas ¿Y aquí qué hay? Pólvora A ver Combinamos Sí Vale Y nada más ¿No? Esto que no se va a abrir Porque no tenemos la gasúa Una hierba verde Sí Y poco más Vamos a meter Ahora mismo Dos balas adentro Y la Pólvora ¿Vale? Y ahora sí Vamos a coger la Cortacadenas Que sería La sisaya Se dice comúnmente También así La sisaya Vale Ahora vamos a empezar La guana Venga Vení con papito El papito lindo Mi amor Ven aquí Es que viene uno por ahí Es que sabe mucho Vení Veníme todo Veníme todo Vení todo No Oh Qué buena No Dispara 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 No Tíos No No me sale bien Pero Quiero disparar Jill Jill Joder Jill Tía Apuras hasta el último momento Mi hermana Disparala un poquito antes Cuando yo le doy El botón de dispara Dispara Me cago en la madre Bueno Por lo menos Me ha dado dos o tres Es de un disparo Entonces Pero qué más Pero bueno Que cuando yo le doy el botón de dispara Que no dispara Vale Pues ya está Vamos a ver qué tenemos aquí Aparte de un cadáver Claro Más polvora Vale Hija Dispara Cuando yo quiero que dispare Mi arma Es que ha tardado en disparar Yo no sé qué ha pasado Bueno Al menos ha matado A unos cuantos Vale Este se va a levantar Así que Te quiero Te quiero Te quiero No O este Uno de los dos Va a levantar No Mira este Ah este es el policía Y de la cara que tiene el loco Este es el policía Que cuando yo entre dentro Es el que se va a levantar Para Para joderme Vamos a dejarlo No interesa Vale Objetos Ok La Cortacadena O la cizalla Y a este Que se va a levantar Vale No te vas a levantar Perra No te vas a levantar Por la espalda Porque no me da la gana No te vas a levantar Vale Ahora los que vengan aquí Van a palmar con el barril Ese explosivo Una Dos Son dos ¿No? Vení para acá Vení para acá En el anterior Gameplay Maté a tres Le disparo Pero vamos a intentar A ver El dos Una, dos, tres Pollito inglés Pollito inglés Y gorra al revés Y gorra al revés Más balas Sí Ok ¿Y aquí qué tiene? Granada de mano Esta es importante Granada de mano Ostras Pero no puedo equiparla ¿Y si hago esto? Bueno Ahora sí Granada de mano Sí La tenemos La tenemos Vale Aquí lo que había Son gatuchos de escopeta ¿No? Que todavía no lo habíamos Utilizar Todavía no No tenemos la escopeta Evidentemente No hace sentido Vale Ok Mira Uno se ha levantado Mira Ese Tiene piso por morir ¿Eh? Otro ¿Vosotros en qué País bebé Mi armas? A este lo he matado yo Con cuchillo Para que no se levante Toma 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 A lo que este Se levanta después Sí, sí Sí, sí Como un delfín Vas a saltar como un delfín Pero bueno ¿Cómo me ha cogido? Joder Jiltia Siempre Siempre te la juegan Tío Esta gente No Uh Le corté las piernas Ya está Ya te las mereció Perro Que eres un tiraconchor Una cabeza Perro Que no te levantes más Hombre Que no te levantes más Con la calva que tiene Mi arma Que no te levantes más Con la calva que tiene Y tú No te des la vuelta No te des la vuelta Tú que me salgo Cuando salga el Nemesis Ya se va a complicar la cosa A ver Más polvo Oye, vamos a combinarlo con esto ¿No? Vale Oye, es que tengo más A la sisaya Vamos a utilizar la sisaya Y después La guardaremos en el baúl Todo por culo Eh Una hierba roja Que no puedo utilizar Ni meter ni nada Nueva fórmula De umbrellas Qué bien Ay Dios mío Lo que ha costado Ese que tenía A más pistola Bueno Está bien Más va la Cuando más va la mejor Bueno, ya tenemos que entrar En lo de En lo de Ah Aquí está Aquí está la fórmula De la caja De la caja fuerte Nueve A la derecha Tres A la izquierda No, perdón No, perdón Nueve a la izquierda Tres a la derecha Y siete a la izquierda ¿Vale? Esa es la fórmula De la caja fuerte ¿Vale? De la que he abierto Esa es la fórmula ¿Vale? Muy interesante Muy interesante Vamos a entrar Ahora Aquí Sin coger todavía Sin coger todavía La Este se va a levantar Y va a entrar ¿Vale? Sin coger todavía La manguera ¿Vale? Simplemente Simplemente Apuntar A donde hay demás Cogiendo lo que hay que coger Un momentito No, ya Yilija Es que Vaya tela la Yil Vaya tela la Yil Tío Lo que tardas en En disparar Tío Que no te levantes Hombre Que no te levantes Que no te levantes Hombre Si es que es increíble Tíos Como estoy De salud Otra vez Estoy naranja ¿Qué tenemos aquí? Sí Y no podemos Prácticamente Hacer nada Favorito De Kid Brush Que pasa el metro Además de las vías Utilizadas No No tenemos energía Así que aquí No podemos Hacer nada Y mirando En el mapa Esto es El panel De control Para Hacer La cizalla A ver Se ha levantado No 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 está El empleado De la estación Bueno Para muchos Llegamos al límite Corten la cadena Vale Vamos a Cortar la cadena Y tirar la ciza Ya Porque la ciza Ya no va a servir Para nada Bueno Si Para la farmacia Para la farmacia También se puede utilizar La verdad Pero vamos Un poco más Un poco más Habríamos hecho Pero todavía No puedo equiparla No puedo equiparla Aquí va a entrar El policía Desde el momento Polvara Que Ah no puedo combinar Todavía Polvara Granada Si Esto va a servir La granada Si va a servir Vale Ah porque no he cogido La manguera Será por eso Aquí había más balas Un momentito Si Aquí había más balas De munición de pistola Ok Estoy jugando a mi ritmo Chicos No estoy Ni viendo vídeos Ni nada Simplemente jugando a mi ritmo Vale El que temo Es el Nemesis Es el que me inquieta a mi Vale A ver La sisaya No quiero provocar el Nemesis Todavía Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que hacemos Aquí tenemos Unicidios de gatuchos Aquí polvora de calidad Hierba roja Aquí está la farmacia Y aquí hidrante Vale A ver Que hacemos Con el Nemesis Vamos un rodeo Por aquí Primero Y queda un slot Pero quiero Desutilizar ya La sisaya A ver ¿Saldrá el Nemesis por aquí? Todavía no sale Nemesis Eso es una buena noticia Y todos los que están aquí Están muertos Así que no va a utilizar Los de mascotas De momento Utilizamos la sisaya aquí Por cortacadena Da igual Ya ves Que nos da Vale Descartar objetos Vale Vamos a darle a descartar Sí Porque ya Para que quiero La sisaya Papel higiénico Que bien Vale Polvora de calidad Esto es para Mezclar Para la munición de copeta Y lo más importante El spray Y primeros auxilios Para curarme Vale 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 Estoy pensando Para allá Para subir para arriba No sé Qué hacer Con el Nemesis Dejamos algo En el baúl No sé Tío Qué cojones Hago en el baúl Tío Combinar Con No A ver Si quiero sacar Esto Combinar Sí A ver Madre mía Dios No me he dejado Esa tontería Más grande Vale Vamos a combinar Esto Con esto Munición de copeta Vale Perfecto Pues recojamos La munición de copeta Ostras Pero después Tenemos que Coger La manguera Tío Bueno Da igual Viese una cosa Voy a coger La munición de copeta Va a tener más Más bala Y todo eso Vale Munición de copeta Cartucho Tengo 11 Vale Vale Vamos a coger la copeta Ostras Y después la manguera Tío O primero No, no Primero la copeta Y después la manguera Es que cuando Active la manguera Es cuando va a empezar A venir el Nemesis Y todo Con tu control Primero la copeta Y después la manguera Vale Primero la copeta No es que hay pólvora Pero es que no tengo más pólvora Tío Primero la copeta M3 Escopeta M3 Escopeta Vale Ahora Tenemos que dejar Algo Tenemos que dejar Algo Joder Algo en el baúl Vale No tengo ni brazo Me vas a hacer cosquillas En los pies Hombre Me vas a hacer cosquillas En los pies Tío Espero que no salga El Nemesis Ahora Espero que no salga El Nemesis Ahora Este es el mapa Y pone aquí Algo en rojo Tío Pero por qué Me falta algo Por coger aquí Ya eso No me he fijado yo La farmacia Que me queda Pólvora de calidad Pero es que ya no me Vamos a una cosa Dejamos la O podemos curarnos Podemos curarnos Y hago los cartuchos De momento Tenemos cuatro cartuchos Así que Vale Y una hierba Cogemos lo que tenemos En pendiente En el otro sitio Aquí Y después Ostras Tenemos que coger La manguera Tío Tenemos que coger La manguera También O cogemos solamente La vida No, no La pólvora Es que la pague Quiero yo No, es que Es que tengo Dos huecos Tío Es que Qué lío Qué hago Cojo ya la manguera Chicos Es que no sé Vamos a hacerlo Más emocionante Vale Si me mata Pues mala Mala suerte Aquí la pólvora La guardamos Vamos a coger Todo Guardamos todo Esto Por aquí Aquí va Pólvora también ¿No? Vamos a coger También la pólvora A ver si la puedo Combinar Para tener más Cartuchos Copeta Y de paso Pues eso Y después La manguera A ver si puedo Cogerla No sé Pólvora con esta Combinamos Sí Ya tenemos Seis barras De cartuchos Más ¿Vale? Como que más potencia De copeta Que el otro A ver No puedo coger Esto Manguera Ah no puedo No puedo Tenemos que volver Tíos Pues guardamos La hierba roja Y coger la manguera Y a partir de ahora Va a empezar a complicarse Bastante la cosa Bastante 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 Vale Cogemos Vale Esto lo dejamos Esto lo dejamos Esto No Lo dejamos Ahora Un hueco Para 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 La manguera Y volvemos Para acá Si Si me mata Bueno Creo que habrá Un punto de control Aquí cerca Que me va a servir De momento Como estamos viendo Aquí ya está Todo looteado Lo que me queda Algo aquí Algo que lootear Aquí Pero no sé El qué Aquí tenemos Otro baúl Baúl de objetos Baúl de objetos Bueno Bueno Hay que coger la manguera Eso es seguro Ya está A partir de ahora Va a cambiar Los acontecimientos Vale Aquí ya no hay más Nada Ya no hay más Nada que coge Aquí dentro Uff Uff Ya se va a complicar La cosa Bueno A ver Cómo lo hago A ver Cómo me desenvuelvo Ahora sí Oye cómo guarda Oye cómo guarda Vale Ya sabe Empezamos Ey Cúrate Me cago en la puta Vale Corre 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 Granada Ahí va Eso Escopeta Se carga Corre 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 Vamos por aquí Arriba Vamos a subir Para arriba A ver qué pasa Me puedo escapar Ya en verdad Pero bueno Por la sed Es lo más emocionante Subirá por aquí O subirá por aquí No lo veo Me sube Sube O no sube Nemesis ¿Dónde estás Nemesis? No Te has escondido Se ha escondido No sé No sé ¿Dónde? A ver Vamos a ir aquí abajo Sí, ¿no? Nemesis ¿Dónde está el Nemesis? No No Su madre No 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 Vaya Vaya piña Que me ha pegado Venga Hombre No Hombre Cómo me das No Me quedo sin bala Me quedo sin bala ¿Me mató? Me mató Es que Si te das puñetazo Te mata Cambiar el modo de juego No, no Has muerto Vamos a Aquí quiero acción Quiero algo difícil Algo que me ponga a prueba A ver ¿Dónde? ¿Dónde me deja? Nemesis Es posible de tener Su percusión Si lo dañas lo suficiente Sin embargo Durante un tiempo Claro Lo que hacemos es Dañarlo por un tiempo Pero No lo matamos No lo podemos matar En esta zona En esta zona ¿Vale? No lo podemos matar ¿Vale? Lo podemos aturdir Que es lo que hemos hecho antes Aturdirlo ¿Vale? Vamos a intentar Vamos a intentar Eludirlo ¿Eh? ¿Vale? Corremos Apunta Corre, 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 corre Me cago en la puta Aquí hay algo Que no lo he cogido ¿Vale? No, ya empezamos Ya empezamos Me mata Ostras Pero bueno No me van a matar Uh Matado Auténtico milagro Pero como me da, tío Me mató Me mató No tengo más vida, tío Pero bueno Tira, tira, tira Ahora sí Nos vamos, nos vamos Nos vamos Nos vamos Me voy 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 He matado a los zombies Que estaban al lado, chicos Ya está, ahora sí Me voy de aquí Me voy de aquí No se puede matar Vale La manguera Vale Ay, Dios mío Ya, eso digo yo Ya Vale, aquí había un Ostras Estaba Nemesis aquí ¿Y esto? Vaya tela el Nemesis Esto sí que es otra cosa Gracias por... Aquí termina la demo, chicos Aquí termina la demo Solamente una muerte 38 minutos Muñecos destruidos 12 de 20 Ostras ¿Dónde están los otros 8, tío? Pues no los he visto, ¿eh? 12 de 20 Algunos me quedarán, evidentemente Pero claro Están escondidos Ostras, chaval Qué guapos, chicos Bueno, pues Concluimos la demo Ya me la había pasado en otra ocasión Lo que pasa es que nunca la había grabado Como un gameplay Así que Ay Pues nada Aquí sí pudimos Grabarla Por segunda vez Este es el segundo gameplay Va a matar una vez, ¿eh? En la pena Pero bueno Había que practicar Los movimientos de esquive Y... Y todas esas cosas En la cinemática Cinemática final De lo que nos esperan En el juego completo Ah, Kendo Ah, Kendo Ok Ok Ah, mira el de Resident Evil 2 Qué guapo, tío Qué guapo, tío Hombre Un juego que ha salido hace dos años Tampoco hace mucho ¿Quieres ir a la página No, 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 no Evidentemente no Lo comparé más adelante Bueno, podemos Lo que sí podemos hacer, chicos Es saborear más todavía El juego Completando lo de Lo de los muñecos Lo de Mr. Charlie Que tampoco se lo queda Por la demo Pero bueno Igualmente A lo mejor algo interesante Pero bueno Nada Conseguimos completar la demo La oportunidad era esa Granada Explosiva Que lo aturde Y se quedó ahí Unos cuantos segundos Y aproveché para escapar Daros cuenta Que Nemesis Es inmortal En este punto del juego Y... Bueno En la demo Evidentemente es inmortal Directamente Así que lo máximo Que podemos hacer Es aturdirlo No se puede hacer otra cosa No se puede matar Entonces pues El enfrentamiento Ha sido eso Esquivarle Golpis Pararle En el aparato Ese que tiene en el corazón Y así como Provocarle Electrocruzaciones ¿No? Y... Y con la ganada Se ha conseguido rápido Y con el disparo A la máquina esa de... A la máquina esa rara Que tiraba chispas De rayos También Se aturde Y nada Son segundos Que se aprovechan Y la demo es fácil La demo es fácil Lo que más falta Para completar Es los Mr. Charlies Pero bueno Ya cuando lo sepa Vive a un vídeo Pues lo intentaré Lo intentaré hacer A ver que pasa Nada más chicos Espero que os haya gustado En Gamer Hispano Este... Segundo gameplay Grabado De la demo Que yo había jugado Este juego En su tiempo Lo que pasa Que no había grabado Yo gameplays Hasta tiempo Después que la demo Aperigüe Cómo se grababan Los gameplays Y porque no tendría Yo la configuración De 60 minutos Porque recordemos Que en la Playstation 4 Se pueden grabar Los gameplays De máxima duración De una hora 60 minutos Entonces pues yo no sabía eso Hasta que yo lo supe Y claro Yo me voy a comprar La consola Que te digo yo El diciembre de 2019 Y a partir del enero de 2020 Yo ya empecé A jugar a juegos Y a comprender Cómo iba la consola Poco a poco Conociéndola Como todo Y pues nada Ya ahí empezó Mi gana De jugar Y todo eso Y grabarme Y los gameplays Y los directos Y todo eso Así que digamos Que no es De hace mucho 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 tiempo Porque Te digo yo La play 4 La compré en el 2019 Obviamente Que yo recuerde Ya no recuerdo yo Que si la compré A final de 2018 Yo creo que no Yo creo que tengo Hasta la factura De la compra En la caja De la consola Porque yo nunca Tiro eso Así que yo creo que Finales De 2019 Me compré El Playstation 4 Y empecé Con la demo Pero lo raro aquí Es que grabé La demo De Resident Evil 2 Y no grabé La de Resident Evil 3 Es super extraño Hasta este mismo momento Dos años después Que ahora si estoy grabando La demo De Resident Evil 3 Porque ya está más rebajado El juego Ahora si es factible Comprármelo Por 20 euros Por 20 euros máximo Yo más de 20 euros No voy a gastar en este juego Porque tiene pocas horas de juego Y está bien el juego Lo que pasa es que Es cortito De duración Es corto E intenso Lo sé Pero Es cortito Son 6 8 horas Máximo Y Es poco tiempo Pero bueno De atrás no sé De un jugador como yo Que soy Explorador Luteador Perfeccionista En En las cosas Que hago con el juego A lo mejor lo platino Lo quiero platinar Entonces si me viene mejor Esa inversión Pero bueno Por menos de 20 euros ¿Vale? Y de hecho Esto su día Lo intenté comprar Lo que pasa Que no estaba en tienda Y no lo vi en ningún lado No lo vi Ni en Carrefour Ni en Media Mart Ni en Game Así que mala suerte En el peor de los casos Más adelante Si veo que no hay stock Lo compraré De la tienda digital De la Store De Playstation 4 Mientras tanto Me despido En Game in Hispano Segunda vez Que juego la demo De Resident Evil Y lo grabo Claro Segunda gameplay De la demo Resident Evil 3 Remake Grabado aquí Y ahora sí A la segunda Bueno Nos mató una vez Nemesis Nos mató una vez Pero en el segundo intento Dentro del mismo Gameplay Pues escapamos De la gara de Nemesis Y eso ¿Y por qué seca la pistola? Justamente eso Porque creo que hay un Mr. Charlie Al final de ese Esa misma zona ¿Vale? Y nada Y me quedan 8 Mr. Charlie Por destruir O sea que Súper bien escondido Tienen que estar Me parece Nada más chicos Yo me despido En Game in Hispano Espero que os haya gustado Este segundo gameplay Te la demo Y si quieren ver esta serie Dentro de poco En el canal Pues pónganlo en la caja de comentarios Si os gustaría verlo Y vivirlo Conmigo ¿Vale? Eso me halagaría Y es una serie cortita Pero dentro de Mostras Antes Rise Pues como es una serie larga Me gustaría alternar Entre una serie larga Y una serie corta En este segundo semestre Del año 2022 Dos años después De la salida oficial De este videojuego Así que No sé mucho Que salió el juego O sea tampoco es un juego Muy 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 antiguo Podemos vivirlo Y en PlayStation 4 También se disfruta ¿Vale chicos? Me despido Chicos que es tarde Y yo estoy cansado De este trabajo Es decir que Sábado y domingo No habrá directos ¿Vale? No tengo tiempo Directamente No tengo tiempo Y me quedo muy cansado Del trabajo Así que prefiero Dedicarlo a los gameplays Subo gameplays Y vosotros Disfrutáis y tenéis contenido Así que no se pueden quejar Hasta luego chicos Hasta luego Dejamos el Segundo gameplay Del Resident Evil 3 Remake En la demo Y habrá más Intentaremos también Localizar los Charly Y exprimir máximo Esta demo Antes de que me compre El videojuego Oficial completo De Resident Evil 3 Remake ¿Vale? Nada más Nada menos Me despido En Gaming Hispano Y dejen like Arriba Y eso Me anima Y conseguimos Escaparse de Nemesis En el segundo intento En este segundo gameplay Es lo importante Hasta luego Deu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!